Opa, que obvia soncorra, pa' echar gallina y pa' echar menino Opa, que obvia soncorra, pa' echar perdice y echar pajarillo Opa, que obvia soncorra, pa' echar guarrilla y pa' echar guarrillo Opa, que obvia soncorra, pa' echar una potra y con su potrillo Yo tengo a arrancar la buchi, yo tengo a pintar la droga Yo tengo a sacar las papas, que es más lo que haga falta Pero que sepas que Opa, que obvia soncorra, pa' echar gallina y pa' echar menino Opa, que obvia soncorra, con tu permiso, hago un corralillo Tengo las maderas y tengo los tablones, las chapas del tejado, las sacado de unos bidones Tengo las maneras y tengo las intenciones, opa' y tú El domingo empiezo a ver si tengo cojones, opa Opa, que obvia soncorra, pa' echar cojena y echar conejillo Opa, que obvia soncorra, pa' echar una perra y con su perrillo Opa, que obvia soncorra, pa' guardar cosa y hasta la mochillo Opa, que obvia soncorra, con tu permiso, hago un corralillo Yo te ayudo a barrer los chumbos, te ayudo a quemar Ramón Te ayudo a lo que haga falta, tengo que hallar con todo Pero que sepas que Opa, que obvia soncorra, pa' echar cabrilla y saca chivillo Opa, que obvia soncorra, pa' echar guarrilla y saca guarrillo Opa, que obvia soncorra, con tu permiso, hago un corralillo Opa, que obvia soncorra, en las afueras de Gibraltar el chico Que obvia soncorra, que obvia soncorra Que obvia soncorra Yo que soy cobra Oh, 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 Paito